Jorge, buen día. Hola, ¿cómo va? Hola, Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo anduvo el fin de semana? Laburando, como siempre. Nada de deporte, nada. Te vi, te vi. ¿Qué? ¿Deporte? Bueno, que sea mirar, algo. No, tampoco. No, no, no soy huelder, como decíamos. No, laburando, laburando. Sí, sí, ayer el programa estuvo... Estuvo bueno. Muy bueno. Estuvo bueno, gracias. Estuvo interesante, sí. Increíble las cosas que se gastan. Sí, es un tremendo. Todavía estoy esperando que me invites. ¿A dónde querés que te invite? Al programa, a verlo. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¿Un pintador más? ¿Cómo no te voy a invitar? ¿Querés venir a la tribuna? Sí. ¿Querés venir a la tribuna? Dale, totalmente. Me cago de risa si venís. Buenísimo. Dale, estás re imitado. Con beba y todo. Pero me tienen que avisar a qué hora. Bueno, dale, dale, dale. A las seis de la tarde grabamos los domingos. Por eso, un solo día lo hiciste en vivo. Claro, no, no, no. Yo, desgraciadamente, yo, bueno, yo no sé si a vos te pasa, vos también laburás en vivo todo el tiempo. A mí me encanta el vivo. Odio, odio grabar. Odio grabar. Ah, somos dos. Sí, claro. No, porque aparte pasa una cosa que es increíble. Cuando grabás, paran, ¿viste? Sí. Siempre hay algún momento que paran. En el vivo no paran. Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ellos son capaces de hacerlo sin parar. Claro. Pero no. Cuando se graba, ¿viste? Están todos buscando en la vuelta, viendo tal plano, el otro. En el vivo allá vas, ¿viste? Sí. Y obviamente, que las cámaras te sigan. Y si te equivocás, seguís. Claro. Y no pasa nada. Obviamente. Es como si grabáramos la radio, sería horrible. No sé si te pasa que por ahí te equivocás más cuando grabás que cuando estás en vivo. No, a mí eso no me pasa, pero yo odio, odio, realmente odio grabar. Sí. Lo que pasa es que hay un quirombo técnico que es, ¿viste esa televisióncita que a mí se me pone arriba en el monólogo? Eso se llama over shoulder, que literalmente es arriba del hombro, ¿no? Claro. Bueno, armar la edición de eso lleva por lo menos dos horas. ¡Guau! ¡Mira vos! Eso lo hace mi hija Bárbara. ¡Mira vos! Entonces, tenemos que grabar a las seis de la tarde para que eso esté a las nueve de la noche, ¿me entendés? Claro. Y poder tener aire a las diez, o sea, es como que nos complica, no hay manera de hacerlo en vivo. ¡Mira vos qué cosa! Y bueno, nada, esa boludez que parece una pavada, pero bueno, eso nos obliga a grabar. Por un lado es mejor para el público porque la gente viene más temprano. Constitución no es una gran zona para ir, realmente. Eduardo madruga mucho, así que le va a venir bien. Eduardo madruga, o sea, podría venir a la sed de la tarde, me encantaría que viniera, por supuesto. Yo voy y aplaudo ahí en el... Está re invitado, re invitado, dale, dale, dale. Y mete, ¿puede meter alguna frase? No, no, no. Que diga lo que quiera, por supuesto, ¿cómo no? Me paro y digo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Mirá qué quilombo te armo. Qué hijo de puta, viene a boicotearme el programa. Exactamente, no, no es así. A poner un poco de pimienta. No es así como usted lo dice, señor. Me grita. De ninguna manera. Qué increíble. No, bueno, sí, estaría re divertido. Como lo dijo Tribuna Caliente. Qué grande Tribuna Caliente. Mirá que a mí no me importaba el fútbol, no me importa el fútbol. Pero Tribuna Caliente está bueno. Polémica en el fútbol, en realidad era. Después de Tribuna Caliente fue en los 90, me parece. Polémica en el fútbol. Ah, no tengo ni idea. Uno que se puteaban, se puteaban todos. Fontana Rosa estaba. Con Carlos Fontana Rosa estaba Rafael Olivari, Juvenal. Creo que fue una creación de Ávila. Ah, ¿el negro lo hizo? Claro. Me parece que sí, me parece que sí. Mirá vos. Un grande, negro Ávila, un grande. ¿Había trompadas? Por ejemplo, iba a Vilar, cuando era el técnico de la selección, en la época que estaba discutido ante el tercer campeón del mundo. Y cualquiera, no sé, cualquiera de nosotros, usted paraba en el equipo, Bilardo. Y Bilardo le contestaba. Edu tiene que hacer eso. Jorge está diciendo cualquier cosa. Claro, claro. De eso se trataba. Y putearme, putearme, derecho. Claro. Y está bien, no estaría mal. No estaría mal. Sería lindo. Una nueva tribuna. La tribuna ataca al conductor. Claro, después salen en todos los diarios, en las páginas web. Esto es un boludo, la nata, las cosas que está diciendo. Esto es un boludo, la nata, claro. Qué buen chiste, Jorge. Calle a ser a vos. Qué grande. Bueno, ¿y qué onda el alegato de Cris? No, un stand-up. Sí, terrible. Un stand-up. Y además coincido con vos que de derecho, poco. Yo te digo, sí, realmente, porque yo nunca dudé que ella fuera abogada. ¿Te acordás que era un momento que se discutía? No, pero eso no está en discusión. Eso para mí no está en discusión. Ahora, el otro día no parecía abogada. Era una mala abogada. Eso es cierto. Una mala abogada. El otro día no parecía abogada, ¿viste? Realmente. Porque podría, se podría haber puesto la pila y haber dado algún argumento jurídico. Bueno, en los medios K la presentaron como la gran clase de derechos. Ah, sí. Ah, no lo vi, no lo vi. Tremendo, tremendo, tremendo. Se creen que por poner una constitución, un código penal, un código procesal penal, ya es una gran clase de derechos, ¿no? ¿Entendés? Increíble. Bueno, aparte no se trata de poner la constitución, se trata de cumplirla, no de ponerla ahí. Tal cual. Claro, de conocerla. Claro. No, fue increíble. Sí, realmente fue increíble. Mirá, Evo Morales acaba de escribir, felicitamos a nuestra hermana Cristina Fernández de Kirchner y a su equipo jurídico comprometido con la verdad y la legalidad. Bien. Ah, mirá Evo. Por su firme defensa ante acusaciones políticas e infundadas en su contra. La derecha interna y externa usan a la justicia para perseguir a liderazgos que defienden a su pueblo. Qué bien, Evo. Está bien, muy lindo. Le mandamos un saludo. Un saludo muy grande desde acá. Escuchame, ¿qué pasa con los colegios? Que ahora están todos tomando los colegios. Y volvió la toma de colegios, viste, el piqueterismo. Es tu tema ese, tenés copyright ahí. Y tenemos la canción. El piqueterismo. Ah, la canción esa que pasaron que... Sí, no, lo que pasa es que, esperá, te cuento cómo es la historia. Dale, dale. Viste que ganó la derecha en Italia, ¿no? Ganó la derecha. Ganó Giorgia Meloni. Vos sabés que... Giorgia. Giorgia. Giorgia Meloni. Vos sabés que Giorgia, hubo un discurso en 2019, donde ella dijo, soy Giorgia, soy mujer, madre italiana y cristiana, y no me lo van a quitar, ¿no? Ese fue en ataque directo a la legislación homosexual, ¿no? Y dos jóvenes romanos tomaron ese discurso, lo mezclaron con música electrónica. Ah, hicieron un tema. Y eso se transformó en un ícono pop. Está buenísimo, aparte. Toda Italia bailaba y difundía este tema pegadizo. Dale. A ver. Giorgia, sono una donna. Sono una madre. Solo cristiana. Giorgia, sono una donna. Sono una madre. Solo cristiana. Yo sono Giorgia. Sono una donna. Solo una madre. Qué gracioso, es pegadizo. Muy bueno. Es muy pegadizo, claro, claro. Y nosotros ya hicimos el de Eduardo que va a sonar. ¿Y queremos el de Feynman? El que va a sonar en la toma de los colegios, el nuestro, no en los boliches. Escuchá. Escuchá. A ver, a ver. Mucho gusto, Feynman. Mucho gusto, Feynman. No lo sé, María. El charuto. Yo estoy siempre careta. Te cagaste todo. Yo a veces tengo los huevos al placer. Ah, mirá vos, qué boquita. El sombrero de chota. Un títere y un jalabolas. Aunque nos comamos diez pijas. Ah, ¿verdad? O sea, es el hit del verano, eh. Mucho gusto, Feynman. Feynman, ¿era esto o trabajar? Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. ¿Querés que te hagamos uno para vos, Jorge? Te vas, sí, dale, dale, dale. Haceme, haceme. Te vamos a preparar uno para vos también. Está buenísimo. Hagan una mezcla conmigo, sí, totalmente. Hay uno para vos también. Totalmente. Hoy escuchaba en el informativo el padre de uno de los que estaba tomando los colegios que empezó diciendo los chiques y dije, bueno, ya está. No, claro. No tengo nada más que escuchar, sigamos con otra cosa. Pero, por supuesto, tomaron el Mariano Costa. No, y el Lengüitas también. El Lengüitas también, bueno, va a haber una serie de tomas, claro, obviamente. Se están preparando para la próxima campaña, ¿entendés? De ahí surgen los pichones piqueteros. ¿Hablaste con alguno de los que estaban en la toma? No, todavía no. Está esperando con un cuchillo y tenés la mano. Te lo pusieron en la roticería el vídeo, ¿no? Todavía no. Pero los chicos quieren hablar con Feynman, ¿eh? Sí, claro. Ah, sí, les encanta, les encanta hablar, discutir con él. Es como un desafío, ¿viste? Es como un... Y lo que pasa es que no, 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 a ver, el periodismo por lo general no les da micrófono. No, claro. Para contar lo que les pasa. Sí, sí. Yo se lo discuto igualmente. Obvio, ¿no? Los mandas a estudiar. Alguien tiene que discutirles. Estamos bien. Escuchame, ¿qué es la reivindicación? ¿Cuál es? ¿Por qué están en la toma? Por falencias edilicias, falta de viandas, formas inconsultas que tomaron, secundaria del futuro y que los marginan... ¿Qué es secundaria del futuro? No lo sabemos, no, no, no sé, no sé. ¿Y la secundaria del futuro? No tengo idea. Pero al final no sabes un carajo. Debe ser una secundaria donde me haya que estudiar. Te pregunto por lo del Épore, no sabés lo del Épore. Te pregunto qué es la secundaria del futuro, no sabés qué es la secundaria del futuro. No, 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 no sé. ¿Para qué estás ahí, boludo? No sé lo del reclamo, no sé. Y bueno, no olvides que la colaboras, boludo. No lo sabe. Mirá cuando llegue esa gacetilla firmada por Esmeralda Feynman. Claro, imagínate. Imagínate ese momento. No, eso va a ser terrible para él. La patas en el culo que lo voy a dar. No, no. ¡Chau, chau, guatío! Es obvio que eso te va a pasar. Obvio. Que tome el colegio. Pero no sabés, va a fumar, mirá. Pero ni en el colegio. Va a vivir fumada. ¿Vos eran los padres? Va a vivir fumada, va a tomar el colegio. Va a ser de izquierda. Va a ser, pero el peor es una boludez. Al lado de lo que va a ser. Un Crespo le va a tener miedo. Un Crespo, claro. ¿La ve? Escuchame. Lo de los neumáticos van a ser moderados. Al lado de Esmeralda. Me va a quemar los neumáticos en el living de mi casa. Ya le quieren enseñar a decir papá y dice Pepe. Va a quemar los neumáticos sin sacarlos del auto. Claro. Claro, exacto. El auto es inclusivo desde ahora. Obvio, te va a pasar eso. Pero bueno. Y nosotros lo vamos a bancar y lo vamos a sacar a la vida. Ahí está. Ya le encanta la payasa, ¿no? ¿Le encanta la payasa Filomena? Filomena, le encanta. No, no, no. Ella ve Beachy Kids. Mirá. Ve Beachy Kids. Ah. Le encanta Beachy Kids. ¿Qué es Beachy Kids? Un dibujito animado. Jorge, dejáte de romper. No sé, yo ya tengo hijas grandes. Sí, pero tengo que andar aprendiendo. Escúchame. Está bien. Y te falta todavía ver todas las películas en el cine. Sí, sí, claro. Que te vas a querer cortar las pelotas cuando... A la cuarta vez que vas a ver la misma película, viste, decís, va... Yo no tenía ni idea que era Beachy Kids. Y no, ya vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo. Pañal no cambiaste de uno, ¿no? No, no, no. Ya te dije que no. Eso es terrible. Pero ¿cómo es? Porque Jorge cambió pañales. Yo cambié pañales, obvio que cambié. Acá estoy viendo, me está mostrando Margarita, una imagen de Beachy Kids. Ah, ¿viste? Con una de carita redonda, de colores. Exactamente, son de colores, ¿eh? Ahí está, mirá, Beachy Kids. Qué lindo. Porque a él me le encanta la música, le encanta bailar, qué sé yo, no sé. Ah, ¿sí? Le gusta, qué sé yo, sí. Aplaude. Sí. Aplaude. Está bien. Bien, pero vos sabés que es hipnótico, ¿no? Cuando lo ves Beachy Kids, hipnótico. Va a ser fan de Legante también. No, no, no. No, Legante. Mi amiga. Va a estar sepultado. No, a ver, ¿cuánto falta? Esmeralda ya cumplió un año. Pero bueno, falta un montón. Y bueno, para los 6, 7 años ya empieza a bailar cumbia. 6, 7 años. No, pero a veces era un elegante. Quiero estar careta con Seymour. Me parece que no van a ser un clásico estos chicos. Pero puede aprender el abecedario. Pone el Legante. Sí, pone el Legante. Ya le sabemos a qué religión va a estudiar el abecedario. Si seguimos así con los colegios, los pibes van a hacer señas, no van a hablar. No, claro. Pero bueno. Directamente. Ahí está, ¿ves? Ahí está, el Legante. Que lo que... No, prefiero Beachy Kids. ¿Ya dice que lo que es la nena? Sí, yo también me quedo. No, lo dice. No, no dice eso. Escúchame, hablemos mañana porque tengo un llamado con Lilita que ahí no la quiero clavar. No, no, dale, dale, dale. Un beso, Lilita. Chau, viejo. Chau.